Ahora vamos a ver el texto de Charles Pierce, el ícono, el índice y el símbolo. Voy a extraer una parte del texto que me parece súper importante y muy clara. En los tres órdenes de signos, ícono, índice, símbolo, puede señalarse una progresión regular de 1, 2, 3. El ícono no tiene conexión dinámica con el objeto que representa, simplemente sucede que sus cualidades se parecen a las de ese objeto y provocan sensaciones análogas en la mente para la que es una semejanza, pero realmente permanece sin conexión con ellas. El índice está conectado físicamente con su objeto, hacen un par orgánico, pero la mente que lo interpreta no tiene nada que ver con esa conexión, excepto señalarla una vez establecida. Y el símbolo se conecta con su objeto en virtud de la idea de la mente que usa símbolos, sin la que no existiría ninguna conexión. Tres ejemplos rápidos pueden ser con respecto al ícono. Pierce nombraba la fotografía. Yo quiero citar también que la pintura de un paisaje puede ser un ícono, teniendo en cuenta que pretende mostrar una semejanza a la realidad, pero pues no es la realidad. En cuanto a un índice, quisiera decir que el acerrín de un lápiz puede ser un índice. ¿Por qué? Al dejar una huella de acerrín de lápiz, quiere decir que yo utilicé ese lápiz para escribir o para hacer un dibujo. Y finalmente, como símbolo encontramos muchísimos en nuestra cotidianidad. Los símbolos que encontramos en los centros comerciales o en los baños que distinguen el uso para damas y para caballeros, son símbolos que nos dejan ver que todo el tiempo estamos usando este tipo de señalización en nuestra cotidianidad. Esos serían los ejemplos que podemos aportar para esta lectura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!